Próximo a hacer la rendición de cuenta del año 2022, el presidente Abinader presentará al país, qué cumplió y qué le faltó por cumplir en el año que recién finaliza. A sólo días de cumplirse un año del segundo discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, del pasado 27 de febrero del 2022, se ha realizado una recopilación de las principales promesas hechas ese día y el avance de las mismas. En esa ocasión, los principales ofrecimientos del mandatario estuvieron divididos en los sectores que más impactan la vida nacional. Salud, turismo, infraestructura, ayudas sociales y transporte. En salud, el jefe de estado prometió entregar durante el 2022 el Hospital Padre Bellini en el Distrito Nacional. El Hospital Mario Tolentino DIP en Santo Domingo Norte. Los hospitales de Berrón en la Altagracia, San José de las Matas en Santiago, el Teófilo Hernández en el Seibo, y otros más. El presidente cumplió con la entrega del Hospital Padre Bellini en el pasado mes de agosto, con una inversión de 2,175 millones de pesos. Ese mismo mes, se entregó remozado Hospital Municipal Teófilo Gautier. Asimismo, el día 21 de este mismo mes de febrero Abinader entregó el Hospital Municipal Villahermosa en la Romana, con una inversión de 1,052 millones de pesos. Todavía está pendiente el Hospital Mario Tolentino DIP. Sobre esta obra, en julio del 2022, el gobierno informó que la misma tenía un avance de 85%. Sin embargo, todavía no ha sido entregada y tampoco se ha dado fecha de cuando se haría. Tampoco se ha concluido el Hospital de Berrón, en la provincia de la Altagracia, ni el de San José de las Matas en Santiago, así como el de Jarabacoa, en La Vega. El Hospital de Dajabón ni el de Esperanza en Valverde de Mao. Ayudas sociales. En su discurso ante los legisladores, el presidente afirmó que debido a la distorsión de precios por la pandemia y los últimos eventos bélicos entre Rusia y Ucrania, con repercusión mundial, se aumentaría la ayuda social directa, se ampliarían los programas especiales de venta de comida, y los subsidios focalizados. De esta manera, indicó, se ofrecerían 300.000 nuevas tarjetas SuperAte, y se ajustaría el subsidio Bono Gas de 228 a 470 pesos a todos los beneficiados, añadiendo igualmente 400.000 más. Sobre la entrega de más tarjetas SuperAte, durante todo el año 2022, fueron constantes los actos en los que, tanto el presidente Abinader como otros funcionarios de su gobierno, hacían entregas de las mismas. Por ejemplo, el 20 de marzo, a casi un mes del anuncio, el presidente Abinader entregó de 3.000 tarjetas del programa SuperAte a las nuevas familias que entrarán al subsidio Alimentate. Mientras que en julio de ese año se anunció que más de 7.000 agentes de la Policía Nacional recibirían la tarjeta SuperAte, y en agosto, la gobernadora de Espaillat entregó 3,495 tarjetas a personas beneficiarias de SuperAte. Todavía el gobierno no ha informado si cumplió esta meta de entregar las 300.000 tarjetas. Sobre la ayuda Bono Gas, el presidente prometió ajustar de manera inmediata el subsidio para que pasara de 228 a 470 pesos a todos los beneficiados. Esto fue cumplido. En cuanto a los comedores económicos, en su discurso pasado, el presidente Abinader prometió seguir aumentando la instalación de los mismos a nivel nacional, agregando 54 nuevos durante el 2022. En tal sentido, el pasado lunes 20, el director de los comedores económicos, Edgar Feliz, anunció que en los próximos días se completaría la entrega de 109 comedores económicos, sobrepasando la promesa hecha por el mandatario. Turismo. En el sector turístico, el mandatario anunció que para el 2022 se planificaban más de 23 nuevos proyectos de infraestructura dentro de este segmento de importante relevancia para la economía dominicana. Específicamente, en su discurso, Abinader mencionó que en el municipio de Miches, provincia de El Seibo, iban a pasar de un hotel en operación a por lo menos cuatro más en construcción, con inauguración en el 2022, 2023 y 2024. Al respecto, el diciembre pasado fueron inaugurados Temptation Miches Resort y el Temptation Grand Miches Resort, dos hoteles para adultos que llegaron al país de la mano del grupo empresarial mexicano Original Group. Ambos hoteles están ubicados en Miches, provincia de El Seibo, y tienen un total de 496 habitaciones. En su ponencia, el gobernante mencionó, además, el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, y dijo que era una de las apuestas más importantes de su gestión, y que el mismo iniciaría en Cabo Rojo. Y el 5 de febrero pasado, Abinader dejó iniciados los trabajos para la construcción de los dos primeros hoteles que formarán parte del proyecto, bajo la tutela del Fidel Comiso Propedernales y de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, GAP. También se inició la edificación del puerto de Cabo Rojo, en Pedernales, donde se anunció empezará a desembarcar turistas en noviembre de 2023. En cuanto a Punta Bergantín, en la zona norte del país, el 27 de febrero del 2022 el gobernante explicó que los diseños del proyecto ya estaban listos y que el mismo sería lanzado posteriormente, en ese mismo 2022. Es momento al fin llegó el pasado mes de enero, cuando durante la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2023, el Ministerio de Turismo y el Banco de Reservas presentaron el proyecto, el cual, según las autoridades, es un plan con el que se impulsará el turismo local, y especialmente, el desarrollo económico de Puerto Plata con la creación de miles de empleos. Centro de Convenciones. Asimismo, el mandatario anunció que estaba en diseño el Centro de Convenciones de Santo Domingo, el que calificó como uno de los más innovadores de la región del Caribe. El pasado día 16 de este mes de febrero, el Ministro de Turismo, David Collado, indicó que en noventarias iniciarán la construcción del Centro de Convenciones en el antiguo Hotel Hispaniola. Collado explicó que el Centro de Convenciones no es un proyecto, sino una realidad y señaló que durante más de un año han estado trabajando con IFEMA que es la empresa que realiza FITUR, y tiene una vasta experiencias en convenciones. Obras de infraestructura. En cuanto a las obras físicas pendientes, el presidente Abinarer declaró como una alta prioridad la construcción de la presa Montegrande, y señaló que había dispuesto los recursos necesarios a fin de terminarla antes de finalizar el 2022. Sin embargo, la obra aún no se termina, y en diciembre pasado el director del Olmedo Cava Romano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Indri, informó que la misma mostraba un avance superior al 90%. En ese momento, el funcionario destacó el muro del embalse en su margen izquierda se encuentra en la cota 205, mientras que en la margen derecha ya se alcanzó la altura total, que es de 207 metros sobre el nivel del mar. Pero, Cava Romano no ofreció detalles de cuándo se entregaría la presa. El 27 de febrero del 2022, el presidente también anunció que en esas próximas semanas iniciarían los procesos para la conclusión de la carretera San José de Ocoarrancho Arriba, la circunvalación navarrete y la sustitución del puente flotante sobre el río Ozama prevista para el último trimestre del año. En octubre de ese mismo año se reiniciaron los trabajos de construcción de la carretera San José de Ocoarrancho Arriba con una inversión superior a los 53 millones de dólares. En ese momento, las autoridades precisaron que la carretera tenía varios años paralizada debido a una situación jurídica heredada de administraciones anteriores. La obra todavía no culmina. Sobre la circunvalación navarrete, en junio del 2022, a través del Fidelcomiso RD Vial, el Ministerio de Obras Públicas convocó a todos los interesados a presentar propuestas para la construcción de la vía, en el municipio Santiago de los Caballeros. Varios meses después, en noviembre, el presidente Abinader indicó que pronto se iniciará la construcción de la circunvalación. En cuanto al puente flotante sobre el Ozama, en agosto del 2022, el ministro de Obras Públicas informó que el diseño para la sustitución estaba en etapa final. Aunque no especificó cuándo iniciaría el proceso, dijo que la licitación del diseño y presupuesto fue adjudicada al ingeniero Atilio de Fría. Otras obras prometidas por el gobernante antes de culminar el 2022, fueron la circunvalación de Azúa, la de Baní y Ato Mayor Sabana de la Mar. La circunvalación de Azúa fue inaugurada el pasado 15 de febrero, con el objetivo, según el gobierno, de agilizar el tránsito vehicular desde y hacia las nueve provincias de las regiones sur, sur central y suroeste. Sin embargo, la circunvalación de Baní, cuya construcción inició en noviembre del 2020, aún no ha sido concluida. Incluso, en enero pasado los municipios denunciaban que los trabajos en la obra se encontraban paralizados. La carretera Ato Mayor Sabana de la Mar todavía está en construcción. Mientras que en enero de este 2023 el presidente Abinarer dejó inaugurada la remodelada autopista Joaquín Balaguer. La obra tuvo una inversión total superior a los 978 millones de pesos, de los cuales 497 millones fueron invertidos en la autopista Santiago Navarrete. Transporte. Transporte. Y más recientemente, el pasado 17 de enero, el mandatario afirmó que antes del 27 de febrero inauguraría el teleférico de los Alcarrizos, la que calificó como una obra muy grande. En ese mismo acto destacó que además se trabaja fuertemente en la construcción del metro hacia los Alcarrizos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!